Hola. Bienvenido a nuestro canal. Por favor, suscríbete, deja tus comentarios y comparte con todos tus contactos. Muchas gracias. El lío de faldas que tiene montado Militao, con dos mujeres a la vez. El central del Real Madrid está en un momento de picaflor como nunca antes. Eder Militao, jugador del Real Madrid, está llenado hoy muchas páginas de los diarios de prensa rosa debido a una nueva relación con una chica llamada María Guerra. Al parecer una chica brasileña de la que Eder se ha enamorado. Y es que, como bien sabrán, el central del Real Madrid sigue soltero después de llevar a cabo la ruptura con su anterior pareja, Caroline Lima. Desde el mes de agosto Eder Militao volvió al mercado del amor y ahora parece haber entregado todas sus acciones a esta impresionante joven. De ella poco se sabe de momento salvo que es brasileña, muy guapa y que tiene encandilado al jugador del Real Madrid. Eso sí, al brasileño se le ha relacionado en estos últimos meses con varias chicas, todas ellas increíblemente guapas y explosivas como le gustan a Eder. Hace tan solo unos días se hablaba de que Militao y Tiffany Alvarez podrían haber estado juntos antes de la disputa del Mundial de Qatar. Parece que también a la vuelta de Eder de la Copa del Mundo también tuvieron varios encuentros. Sin embargo, la imagen que subió María Guerra a su cuenta personal de Instagram ha encendido las alarmas, y deja claro que tal vez ya no esté con Tiffany sino con Guerra. Fue una de las asistentes al último entreno del Real Madrid y parece que podrían estar viviendo juntos. Gracias por ver el vídeo. Para recibir más noticias del Real Madrid, suscríbete al canal. Deja tu comentario, comparte el vídeo y deja el de me gusta o no me gusta.